No, es a la hora de deslizar. No, es que saltáis y no deslizáis. O sea, deslizar, no saltéis. No, no, que saltas y deslizas. No, pero el otro día lo estábamos viendo el Niñaki y yo en el cine y saltasteis. Y tú no deslizasteis ni nada, saltasteis por saltar. Y me chocasteis dos veces... Ah, no, la costumbre. Si por la izquierda, o sea, no... Salgo yo al medio. Vale. Entra izquierda, entra izquierda con nosotros. Salgo yo al medio. Nada medio, nada medio, nada medio, nada medio. Está tocado hasta aquí, toca el brome. No ha entrado por el medio ninguno. Tranquilo, tranquilo, vamos a entrar por el medio, vamos a entrar por el medio. Estoy con cuidado de ir picando aquí. Cuidado con nuestro top y eso, cuidado con nuestro top y eso. Cuidado con nuestro top y eso. Hay uno ahí a la derecha, en la zona de la U para... Salgo por el medio. Hay uno en su top, hay uno en su top, eh. No vuelve. Su top muerto. Otro más en su top, te va, Eros, te va. Se queda en el balcón, se queda en el balcón, en el balcón. Tiene dos, tiene dos, tiene dos. Va a intentar tratar yo por lo que quiera. Vamos a siguiente, vamos a siguiente, chicos. No centréis en eso, por favor. Muerto, muerto. Siguiente, otro más, otro más, otro más. Otro más estaba por la base. No, yo, joder, sigo en el top, el rey de. Cuento, cuento, cuento. Estoy pusheando el fondo, estoy pusheando el fondo. Viene uno por pasarela. El de pasarela tocadísimo, eh. El de pasarela tocadísimo. Viene un top, viene un top, el que está entrando por el que está entrando. Llego pasarela. Tocados, 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 salirles. Tenéis que matar a esa gente, eh. Me mata, eh, está quedando. Otro más, otro más, otro más fondo, otro más fondo. Tocados más, está quedando. Son tres, son tres. Tres, tres. Otro más, otro más, otro más, ayúdame, 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 ayúdame. El loki. Buena, buena, buena. Vamos a por los de media, vamos a por los de media. Vamos a por los de media. Queda otro. Perdón, perdón, perdón. Para izquierda, para izquierda. Entra tú, entra tú. Mantengo yo el top. Me mata a uno, me mata al otro, me mata al otro. Había otro avanzando, otro avanzando, es el loki. Vale, vale, aguantad el top, aguantad el top. Pasarela tocadísimo el drome, eh. Pasarela tocadísimo el drome. Te apoye, te apoye, te apoye. Me mata, me mata, me mata, me mata. Son dos, son dos, son dos, son dos. Son tres, son tres, son tres. Son tres, son tres, son tres. Son tres, son tres, son tres. Otro fondo, otro fondo, otro fondo. Hay que rotar, hay que rotar siguiente, chicos. Hay que rotar siguiente. Voy a rotar yo por la derecha. Roto contigo, roto contigo. Vamos a coger fondo, vamos a coger fondo. Balcón, balcón tocado, balcón tocado. Tocadísimo en la lobby. Tocado también. ¿Qué? Vale, vale. Vale, vale. No, tío. Uno top, otro lobby y otro pasarela. Ahí el fondo, 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 meteoro. Tía, pero aquí estaba el fondo, el fondo, tío. No lo he visto. Vamos por la auto junto, vamos por la auto juntos. Uno en medio, uno en medio, chicos, uno en medio. Muerto, muerto el suyo de balcón, muerto el suyo de balcón. Que ahora el de pasarela. Que ahora pasarela. Por aquí una doble. Una doble. Pasarela, pasarela. Le da una bala, le da una bala, le da la server. Otro más. Otro más. Reparece el fondo, reparece el fondo del tú, el aero, lo ha visto. El aero, lo ha visto al fondo. Ya. No sé. Hombre. Me va a cansar por eso. Da igual, da igual. Voy por mesa, voy por mesa. Dos más, dos más, dos más, ya. Otro más mesa, otro más mesa. Vente, 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 vente. Otro más espalda, sí, sí, nada, nada. Me deja tocadísimo, amigo, cuando dais para ti. Sale en medio, sale en medio. Tienes que otro más a la derecha del Harpo. Tienes que ir siguiente igualmente, ir siguiente igualmente. Tengo yo el blanco, tengo yo el blanco. Hay uno ya a la derecha, la derecha. Me voy a poner lasao, me voy a poner lasao. Me voy a poner lasao. Se ha avanzado uno, se ha avanzado. Sí, 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 se ha avanzado, se ha avanzado. Buena kill, buena kill la de la izquierda. Habrá uno en nuestra L, habrá uno en nuestra L. Matadlo, matadlo si podéis. Está el helicoptero aquí apuntando. Ay, no, 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 no. Me mata el pepitas, está mirando desde el fondo. Muestra el trome, muestra el trome aquí a la izquierda. Queda otro en nuestra L, queda otro en nuestra L. Queda otro en nuestra L, queda otro en nuestra L. El nuestro L, el Loki, el nuestro L, el Loki. Aguantad, aguantad, el que está ahí solo. Espérate, espérate al resto. Espérate a que... Vamos a entrar juntos. Último push y rotamos, último push y rotamos. Último push y rotamos, eh. Muerto, muerto el Raider, muerto el Raider ese. No, 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 no. El drome, el drome es subterráneo. El drome es subterráneo. El Loki es muerto. Otro más, otro más. El pepitas, el pepitas. Vamos siguiente, vamos siguiente, vamos siguiente. Quedan dos, quedan dos en el anterior. Ir siguiente, ir siguiente. Hay uno ya, hay uno ya. Raparezco P2, raparezco P2. Raparezco P2. Dos, dos, dos. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Quedan otro más. Me ha matado, hay dos más. Los dos con las AUG. Raparezco P2 yo. Uno es nuestro top. Otro más para la derecha, se va. Se va otro para la derecha, se va otro para la derecha. A la izquierda. Sale una a la izquierda, contentes. Otro más, otro más. Dos más por la zona de medio, dos más por la zona de medio. Uno delante. Vamos a agresividad, va chicos, vamos a meter agresividad ahora. Deberíamos de poner alguno a MADO. No puséis, no puséis que cambiéis el respawn, eh. La MADO lo llevaba yo antes. Y no al medio, controlo al medio, controlo al medio. Contralo, controlo. Dos por delante, dos por delante, chico, controlo a la zona de delante. Sí, estoy en el medio, estoy en el medio, estoy en el medio. Otro de entrar, otro más adelante, otro más adelante. Bueno, otro medio. Otro medio. Me voy yo para atrás, me voy yo para atrás, me voy yo para atrás. No, no dejéis el Harpoon tan solo. Tocao, tocao me. ¿Tого al que quedas? Tocado, todo el que queda, todo el que queda. Me he echado yo al fondo. Y el siguiente, vale, tenemos control del siguiente, tenemos control del siguiente, tenemos control del siguiente, controla en la zona de atrás. Estoy apuntando a la derecha, yo, estoy apuntando yo a la derecha. Cuidado con el top, cuidao con el top, cuidao con el top entonces Viene, viene el trome, viene el trome, esquina izquierda, esquina izquierda Cuidao con el top, cuidao con el top, cuidao con el top Tiro crash, tiro crash, tiro crash Nadie está pisando el fondo, eh, se tiene que quedar en los fondos, eh, ya no Una bala, una bala, una bala pasarela, tío Tomás ahí arriba Tiro, derecha, 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 derecha Es tío, nada de rachas, eh, es tío, nada de rachas Nooo Mirad, mirad adelante, están electrocutados, están electrocutados Están electrocutados, están electrocutados A la que crucen los fusilos, eh, a la que crucen los fusilos Tengo rachas, tengo rachas, tiro púas, bueno, han gastado púas, da igual, rotar siguiente, rotar siguiente Están rotando por U, están rotando por U Tengo rachas, tengo rachas yo No vayas, no vayas Full rachas dos, eh Tira relampo, entonces Tira relampo Hay uno arriba, el balcón, el balcón, el balcón Uno en top, eh Top top Tira un piña al top Tira un piña al top Vale, entrar, 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 entrar Entra ya, entrar Entra ya, entren, entrar ya Pishar uno al fondo Coger el fondo No, 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 no Vengo contigo Otro más fondo, otro más fondo, otro más fondo, en la puerta, en la puerta ¡Tira dos! Menos, caos Reparejo mal igualmente, eh, reparejo mal igualmente No, no, ya, reparejo muy bien, reparejo muy bien Viene por medio 2 por medio, 3 por medio, otro más por medio, otro más derecha, otro más derecho a medio Derecha a medio, te apoyo Harpoint, te apoyo Harpoint, ir siguiente Tiro al helicóptero, tiro el helicóptero Otro más, y otro medio, y otro medio Dos abajo, dos abajo del siguiente, dos abajo, eh, el siguiente He tirado yo el helicóptero, he tirado yo el helicóptero Tiro el Harpoint este anterior Tira tú el tuyo ahora, si lo pitan, ¿eh? Ah, no, no, no lo han petado, no lo han petado No, no lo han tirado vosotros Tiro, tío, no lo puedo llorar, tiro Vale, vale, tíralo, tíralo, dale, dale, dale Tiro ya, tíralo ya Tengo ya ese, tengo ya ese Ahí no he puseado, no he puseado nuestra L He tirado el rampo, he tirado el rampo dentro Otro subterráneo Vale, entramos, salen rocas, tiene que salir rocas Salen rocas, salen rocas, pusead una roca si podés Otro más toquísimo, son dos, son dos, son dos Cuidado con pusear solos, cuidado con pusear solos ahora, ¿eh? Otro derecha, otro derecha Hay dos, hay tres, hay tres, mátale derecha Da igual, da igual, aguanta, aguanta, aguanta lo que puedas Salgo en su espalda, salgo en rocas, salgo en rocas Salgo en rocas Sí, 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 sí Otro más derecha, otro más... El Harp, el Harp a la izquierda, la zona del medio Joder, me mata, tío, está en el siguiente Cuidado nuestro solo, es el siguiente, es el siguiente Es el siguiente Hemos perdido el punto caliente El siguiente Que uno tenga medio, que uno tenga medio Que uno tenga medio Apoyar, 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 apoyar Vale, 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 te tengo a Eros, te tengo, te tengo Tengo un tío, tengo un tío, tengo un tío Ha entrado uno para la derecha ya Otro a la izquierda, otra a la izquierda Otro a la izquierda, otra a la izquierda Saltar, saltar por eso, otra a la izquierda Tocadísimo, tocadísimo Cuidado medio, cuida medio Otro más top, otro más top, creo Cuidado con p2 Otro medio, otro medio No no perpetres el balcón Tocadísimo, tocadísimo Bueno, bueno, aguanta Apoyarle, apoyarle Tres, tres delante Tres delante Viene otro delante Viene otro delante Para la pasarela y otro fondo Para la pasarela, para la pasarela del diálogo Naranja no bala, naranja no bala Me he tirado al fondo, me he tirado al fondo Se han metido unos Harpoon, se han metido unos Harpoon Te tiro el gestor si quieres para el fondo, loco No, si el fondo lo tengo, el fondo lo tengo Ahí uno en el Harpoon Ahí uno en el Harpoon Viene, viene, yo doy medio medio ¿Cuánto más el teráneo? El tráneo en el Harpoon Tocad, 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 tocad Miro yo el fondo Otro más, otro más, otro más, está tocado, está tocado Cuéntalo, cuéntalo Te apoyo, te apoyo, te apoyo Mirad uno fondo, mirad uno fondo Otro más naranja, otro más naranja Cuidado, cuidado, cuidado Ahí tres por ahí, tres por delante Tres por delante Tres por delante, tres por delante Tres por delante, tengo un poco Otro más, otro más, otro más, está a la derecha, está a la derecha Tengo top, tengo top Llego, 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 llego Muerto, muerto, muerto delante Voy a usar esto Muerto top Escuchadme, no quiero ni un puto mapa más en el que haya cinco cortas O sea, no puede ser ¿Ves? Siempre tiene que haber un amado Siempre Yo empecé a combados y no podía matar a ese post corta Bueno, pues que se la ponga otro, pero avísalo, cabrón Lo avísalo, pues no quiero cinco cortas en ningún momento Y también una marcha más Habéis puesto una marcha más y se ha remontado No, de todas formas no se ha de caer No, no